El Rey de la Cumia en México 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 Esta cumbia nace de la inspiración Cantan, 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 cantan Ya que nosotros estamos capacitados Para concluir en cualquier número de música El Rey de la Cumia en México El Rey de la Cumia en México El Rey de la Cumia en México La Reina Fuentes Los Berracos del Sabor 100% Nancy Plus Los Berracos del Sabor La música de los mejores interpretés y compositores de un modo 100% Nancy Plus 100% Nancy Plus Los Berracos de Corazón El Rey de la Cumia en México 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 El Rey de la Cumia en México